Hola ¿A dónde? ¿Aquí? Hoy sí nos tienes ¡Qué guapas! ¡Qué cantidad de cámaras! Dios mío, ¿cómo estábamos? Buenas noches, gracias Muchas gracias, qué felicidad de estar aquí con todos ustedes en México, qué rico Muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien Hoy por lo menos el clima nos hizo buen clima No está haciendo tanto frío, ¿cierto? ¿Y tú cómo te sientes? ¿Cómo vas a terminar el año, Carmen? Feliz, muy, muy, muy feliz, honestamente En estos días pensaba justamente en esto que ha sido un año como de una montaña rusa pero va a terminar muy bien y eso me tiene demasiado feliz Eres una mujer muy trabajadora muy hecha pa'lante, como decimos Total ¿Qué viene para ti? Dios mío, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué viene yo creo que arrancamos el año con proyecto estamos ahí mirando cuando lo arrancamos estamos en negociaciones pero muy feliz este año hicimos hasta que la plata nos separe que ahorita está en número uno en Netflix hicimos Top Chef que también nos fue súper bien en Estados Unidos así que, nada, muy emocionada muy emocionada con todo el trabajito que hay me encantó ver esa faceta de ti como en la parte de la cocina de la presentación yo también me la pasé increíble, honestamente no aprendí a cocinar la gente sabe que yo, pues yo era negada para la cocina pero ahora hay como un cariñito especial por la cocina ahora por lo menos cuando me preguntan por la cocina ya digo, ay, me gusta, claro quiero aprender a cocinar tal plato no era como antes Top Chef, de verdad, que es una experiencia súper, súper bonita chicos, yo les voy a ser muy honestas miren, yo puse un mensaje en mis redes sociales yo puse un video anunciándoles porque ustedes hacen parte de mi vida yo llevo 20 años de carrera y así como estamos en las buenas, estamos en las malas los hice partícipe de esa noticia y dije en ese video que eran las únicas declaraciones que yo iba a dar así que, nada, de resto solamente pues lo sabemos Sebastián y yo y ahorita como precisamente existe una ley que se llama Olimpia en la que ya se prohíbe que cualquier persona ya sea pareja uno exhiba, pues, videos o fotos o contenido pues ah, no, me parece muy bien me parece muy bien para la gente que hace eso oye, pero ¿sabría algo que de verdad él pudiera publicar? ay no, eso sí pregúntenselo a él no, 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 miren chicos yo, este, lo único que les puedo decir es que fue un año como empecé este momento de montaña rusa con mucho trabajo, gracias a Dios ustedes saben que yo soy una mujer muy trabajadora conocen mi trayectoria conocen lo que yo hago termino un proyecto, arranco otro este, y como dicen por ahí soltera, pero nunca sola siempre teniendo las redes sociales ¿cómo te sientes de ver todo lo que generas ahí de comentarios con tus fotos? ay no, miren, yo tengo un público divino realmente es un público que honestamente tengo que decir que me ama creo que no tengo haters y si tengo son poquititos siempre están apoyándome las fotos, los reels, los bailes, tiktoks absolutamente todos mis proyectos hasta que la plata, top chef entonces, nada, yo tengo un público hermoso los amo a cada uno de ellos así que, felices ¿cuál es el secreto? para lucir siempre bien esa figura tan espectacular espectacular muchísimas gracias hay que tener la marografía por los trastes ay, muchas gracias chicos no, pues, eh ¿el secreto? yo tengo que decir que gran parte de ese secreto es la genética lo puedo decir, sí, la verdad este, una buena alimentación entrenar casi no me da tiempo para entrenar pero, pero, entrenar buena alimentación este, comer bien sí, yo creo que es de todo ¿o podrías consentirnos con un calendario para el 2023? con un calendario de mucho amor nada más pues te queremos mucho ay, yo a ustedes chicos de verdad oye, ¿no hablarías una foto por la prensa? sí, claro a ver, ¿quién me lo pasa? aquí está a ver, ¿qué quieres? claro, claro